Otras de ellas trato de avanzar, pero nunca la puedo alcanzar, pero nunca la puedo alcanzar. En el año 2003, ahí nació este canto, gracias a mi abuela, el líder de mi campo, año de camufla. En el año 2003, ahí nació este canto, gracias a mi abuela, el líder de mi campo, año de camufla. En el año 2003, ahí nació este canto, gracias a mi abuela, el líder de mi campo, año de camufla. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi respiro y mi respiro? El poder del Piden representa, el poder del Piden representa Por las tardes se aparece y se refresca, por las tardes se aparece y se refresca Y se manifiesta, el poder del Piden representa, el poder del Piden representa Patita al barro, por la pega se alimenta, anda muy cerca Amador eterno del invierno, es este pajarillo, y hace del pifranto y al cuchillo Testigo de la lluvia y de la ceguía, sabe de la noche y de la aurora del día Anunciante de la escarcha magutina, rarín, sucur, amigo de la niebrina No sientes reluciente, va con tu plumaje, oscuro plomo gris Se levanta y les asusta la perdiz, y si puedes volar en el pantano eres feliz Ahí, y ahí, entre medio los molcayos, ligero van tus pasos, cercando con fineza Tienes el enigma, cuantito de la huillina, tu aves, comienzo y empieza La niebla más espesa, el poder del Piden representa El poder del Piden representa, el poder del Piden representa Por la tarde se aparece y se refresca, se manifiesta El poder del Piden representa, el poder del Piden representa Patita al barro, por la pega se alimenta, anda muy cerca El poder del Piden El poder del Piden El Piden El poder del Piden Tomando shishoka debajo de huello en una garita común Me expiré, escuchando el Piden Yo, 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 yo El Piden, el Piden, el Piden El Piden, el Piden, el Piden El poder del Piden Se la lleva una colmena Bienvenidos a la magia del sur Véngase por carnes llenas extranjeras Verás vacas soberanas muy lejeras Buen yogur Venga, 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 veranero Voy a invernar Pues aventurero, pues póngase a bucear Y vea cómo es el comando a peces debajo del mar Venga primavera, venga cuando quiera Está la cordillera Y zona costera Recórrala el sur Adelante, suba Al tren al sur Al tren al sur Este recorrido toma la ruta con despido A la frontera de dos pueblos Entre el amor y odio Recuerdos y recuerdos Que descansen libres Cibes de cuello negro Que sean felices Allá en el otro lado Todo lo que fue muerto por todo contaminado Tome fotografías De todos los gustos y aguas hervidas Que se van por la corriente de ese río Visitando a Salmonera Siempre esperan en el inverso recorrido ¿Quién dice que está bien? ¿O qué dice que está mal? Tanta tierra fértil, triste Convertida en furentales Están las inversiones Con billones de hectáreas Están las rapas subterráneas Ya no tienen ni agua Esperan las rapas secas Que un cabello con caña Tienen se apientan Y talas hidroeléctricas Para su capital La élite empresarial y comercia Ven, ven, dime lo que puedes ver Conocer que bosques de pino Zocalipsis Te puede perder Del amanecer La vertiente trajo un ruido En su recorrido Observa Lo que sucede Ya no es lo mismo Entre sismos Y replicas del egoísmo El descontrol masivo Puedes ser en vivo Todo tiene su motivo Esto es la exagerada explotación De bosque nativo De mil negras Me mantengo cautivo Mientras aire contaminado Respiro Si ese es el gran detalle Dime si el progreso lo vale Urbanización total No hay Dios legal Pa' nosotros Una masacre letal Es una bomba de tiempo Que en un momento Tiene que estallar Y esto sucede Hoy en día En nuestro territorio Aceptar el sur real Ven a pasear Y date cuenta Por tus propios ojos Lo que sucede por allá Que es lo real La magia del sur La magia del sur Bienvenidos todos a la magia del sur La magia del sur La magia del sur Bienvenidos todos a este tour El receta es de yo Chupilca Chicha con harina Esto fue De la café Trema Pum Yo, 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 yo Araucanía sur Desde los campos rurales 2015 Bueno, compañeros y amigos Todos peguen la piel papaya